¿A quién iremos? Tú tienes palabras, palabras de vida, de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras, palabras de vida, de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido, nosotros hemos creído y conocido, nosotros hemos creído y conocido, pero eres el Cristo, el Hijo de los vivientes. Él es el Cristo, el Hijo de los vivientes. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras, palabras de vida, de vida eterna. No. 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 Amén. 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 Dios, Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio, está en medio de mi corazón. Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio, está en medio de mi corazón. Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces dije aquí vengo en el rollo del libro está escrito de mí. En el rollo del libro está escrito de mí. Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio, está en medio de mi corazón. Él está en medio, está en medio de mi corazón. Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio, está en medio, está en medio, está en medio, está en medio. Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio, está en medio, está en medio, está en medio, está en medio. Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio, 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 está en medio. Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio, está en medio, está en medio, está en medio. Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio, está en medio, está en medio, está en medio. Había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y se dio a sí mismo, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos, justicia de Dios en él. Con una sola ofrenda y su perfectos, por siempre los santificados. Con una sola ofrenda y su perfectos, por siempre los santificados. Y en gran madera se maravillaban, y en gran madera se maravillaban. Diciendo que lo he hecho todo, que lo he hecho todo. Hacia los sordos oír, y a los mudos hablar. Y lo he hecho todo, que lo he hecho todo, que lo he hecho todo. Hacia los sordos oír, y a los mudos hablar. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos vino y los suyos no le recibieron. de Dios. La Iglesia de Jesucristo 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 El que Dios El que Dios Dios nos ha dado vida El que 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 Dios nos ha dado vida La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En ningún otro hay salvación, ¿por qué? No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos, en que podamos ser salvos En ningún otro hay salvación, ¿por qué? No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos, en que podamos ser salvos Hay un solo Dios y un solo mediador Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre Hay un solo Dios y un solo mediador Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre En ningún otro hay salvación 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 Porque a sus ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. Y él te llamó, era ciudadano, hombres por ti, naciones por tu vida. Porque Dios, el Señor, el Dios tuyo, el santo de Israel. Porque Dios, el Señor, el Dios tuyo, el Espíritu Salvador. A Egipto ha dado, por tu rescate, a Etiopía, y a Zeba por ti. Israel no temas, Dios te redimió. Él te puso nombre y dijo, mío eres tú. Israel no temas, Dios te redimió. Él te puso nombre y dijo, mío eres tú. Cuando pases por las almas, estará contigo. Y si pasas por los ríos, no te negará. Cuando pases por el fuego, no serás quemado. Cuando pases por la llama, no andeá en ti. Porque Dios, el Señor, el Dios tuyo, el santo de Israel. Porque Dios, el Señor, el Dios tuyo, el Dios tuyo, el Dios tuyo, el Dios tuyo, el Salvador. Porque a sus ojos fuiste, de gran estima, de ser honorable. Y el del amor, el que ha sido dos. Hombres por ti, pasiones por tu vida. Porque Dios, el Señor, el Dios tuyo, el Dios tuyo, el Dios tuyo, el Dios tuyo, el Salvador. De lo profundo, Jehová, a ti, clave, el Dios tuyo, 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 el amor. Señor, oye mi voz. Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Espera, mi amor. Espera, mi amor. Espera, mi amor. En su palabra he esperado. Mi amor espera a Jehová. Espere, Israel. Más que los sentinelas a la mañana. Más que los vigilantes a la mañana. Espere, Israel. Espere, Israel, a Jehová. Porque en el Señor hay misericordia. La abundante redención en él. Y él redimirá a Israel. De todos sus pecados. Jesús, Jesús. Espere, Israel. Música Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la paz. Música Eres como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleirá el misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Música 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 Jesús el Cristo es el Señor Y desde el corazón que de los muertos Dios me levantó, te salvarás Te salvarás De corazón se crema la justicia La boca, la boca, la salvación Y sé que no se le ha regozado Que crea en Él, que crea en Él Porque la salvación que predicamos Jesús tiene sólo a confiar en Cristo Y aquí está nuestra tierra siempre nosotros En tu palabra y en tu corazón Si declaras con tus propios labios Y con tus labios tú declaras Que Jesús el Cristo es el Señor Que Jesús el Cristo es el Señor Y crees que el corazón que de los muertos Y crees que Dios me levantó Y el Señor te salvará Te salvarás De Jesucristo La salvación está en tu corazón En tu alma y corazón Amén Amén Amén